En mis pesadillas sueño soñar y cada día duermo menos El tiempo confunde mi cerebro, cada día más despierto La suave brisa me viene a visitar, cada día salgo menos Y en mis pesadillas sueño con sueño Que cada día entiendo menos Y al despertar empieza el carnaval De luces y sombras que me hacen marchitar Y el baile de máscara es un funeral Hoy encerramos a Mr. Celosa En el rincón de la locura Y el baile de máscara es un funeral Hoy encerramos a Mr. Celosa Y al despertar empieza el carnaval De luces y sombras que me hacen marchitar Y el baile de máscara es un funeral Hoy encerramos a Mr. Celosa Y al despertar empieza el carnaval De luces y sombras que me hacen marchitar Y el baile de máscara es un funeral Y al despertar empieza el carnaval Y el baile de máscara es un funeral No, 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 no. ¡Gracias por ver!